Edgar, cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu grupo? Mi grupo se llama La Liebre ¿La Liebre? Sí Ok, cuéntanos, ¿qué les motivó a La Liebre venir acá a participar en este ratón? Simplemente, darnos ganas de poder usar datos en general y poder contribuir a nuestra sociedad de alguna manera ¿Y cómo están pensando contribuir a la sociedad en esta ocasión? En esta ocasión estamos pensando... Al comienzo teníamos un proyecto con coeducación y todo, pero al final creo que no encontramos bien información Así que decidimos optar por cuestiones de reporte de incidentes en las rutas de transporte Eso, quiero preguntarte, ustedes tienen una idea inicial pero no encontraron datos, ¿por qué? Porque estaban buscando datos de educación pero no los pudimos encontrar, no teníamos mucha, mucha información de eso Las páginas no dudaban y incluso había una página que decía, por ejemplo, está buscando cuestiones sensales Decía censo de... porque yo sabía que había un censo escolar, pero no... Mostraba la información pero tenías que usarla de alguna y otra manera y no te daban los datos O sea, ¿no hay suficientes datos para trabajar estos datos? En este caso, ahorita en el caso no teníamos los accesos a los datos porque se veía que había un censo pero no lo tenía en su sitio O sea, no está abierto para todos No está abierto, sí Ok, ¿crees que es importante el papel ahora de los desarrolladores para mejorar las actividades que tienen los demás miembros de la sociedad? Yo particularmente creo que sí, pero como estabas hablando necesitamos un grupo, no solamente de desarrollo Necesitamos un montón de gente creativa de todas las áreas que pueda aportar y entre todos puedan crear algo para poder ayudar ¿Algo más que nos quieras comentar de tu participación aquí? Oh, simplemente... me gustaría que... me gustaría que veáis ambas iniciativas como esta Porque no sé, un espacio así donde uno pueda trabajar o pueda conocer gente o pueda... poder usar este dato e incluso con bastante apoyo, como se ve ahorita Y bastante gente alrededor de Latinoamérica haciendo cosas Con un mismo fin, ¿no? Sí Hacer algo por su sociedad Perfecto, listo